¿Nos traes algo de comer? Nos vamos a marchar a un lugar maravilloso, que es Castilla, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, donde uno descubre, a pocos kilómetros de Toledo, en un lugar con denominación, una de las pocas denominaciones de origen en la zona, que es la tercera para ser más exactos de La Mancha, y en este caso es la denominación de origen de un pago, que es el pago de la guardia, con una importante bodega, la bodega Martúe, una de las principales pilares para poder entender un buen caldo, un buen vino, que además tiene como elemento importante y como icono a un empresario bodeguero, a Fausto, que es un hombre encantador. Fausto González es la persona que dirige los destinos de un importante triunvirato de marca País, porque son tres bodegas, seis quintas, que también están en Duero, están en Portugal, donde uno descubre que cuando yo hablo, y siempre te lo digo, de la parte ibérica, uno tiene que hacer también hermandad con nuestros vecinos, que son hermanos, por supuesto, portugueses. Es muy importante, tenemos un país que dice mucho, curiosamente tenemos a su majestad el rey en visita en la India, y vamos a descubrir dos cosas que son importantísimas. Ayer él hacía una locución sobre la marca País, a la cual yo vengo refiriéndome a lo largo de muchísimos meses en nuestro programa, y es importante porque eso hace que tengamos valor implícito en todo aquello que exportamos, en todo aquello que conviene decir que sí es nuestro. Tenemos un vídeo preparado. Tenemos, tenemos. Pues vamos a ver. Tenemos imágenes. Gracias. 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 Martúe. 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 Martúe es uno de los vinos, y te puedo decir que además tiene algo muy bueno. Es un vino elaborado en el propio pago, es decir, tiene su propia cosecha con esos campos, porque hay que decir que hay muchas denominaciones de origen, como va a ser Río Japón, que no tienen viñedos propios, por así decirlo, que tienen que comprar siempre fuera. Y sin embargo, en este caso, sí podemos decir que son los propios viñedos de la plantación los que dan un factor fundamental a una riqueza de un vino que además interpreta en muchos rincones del mundo como excelente, con una alta puntuación. También tuvimos la oportunidad además de ir en compañía de los alumnos de la Escuela Batel francesa, que hace la excelencia también en el mundo de la hotelería, hostelería y restauración, y fue para ellos un gran descubrimiento, donde uno puede comprobar cómo la nueva generación, que se acerca a una de las mejores profesiones, que es la del mundo de la hotelería, del mundo de la restauración, en el sentido, ya lo hacen por vocación y por cultura, que es importante. Esa preparación se ve en un semblante además de jóvenes de todas las nacionalidades que nos acompañaban y donde además descubre que uno tiene ese factor para poder seguir creyendo que una de las principales industrias en nuestro país, evidentemente, es la turística, la de la restauración y que tiene aporte y valor internacional en el exterior, gracias a estos chicos. Ramón Elmejo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Es un placer contar contigo todos los días aquí en Buenos Días Iberoamérica, de verdad. Hacemos una pequeñísima, eso sí, tres minutitos, solamente tres minutitos y estamos con ustedes y con Arismendi Paca. No se muevan, enseguida volvemos con un bachatero enorme. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.